Hola a todos y todas, mi nombre es Adrián Palvortigosa, soy profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y en la grabación de hoy vamos a analizar la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial que ha proponado, que se publicó en noviembre del año 2021. Concretamente analizaremos determinados principios que establece esta recomendación, principios que todo sistema de inteligencia artificial debe de respetar, tanto en la fase de despliegue de estos sistemas de inteligencia artificial como en la fase de desarrollo, es decir, en la fase previa durante el diseño de este tipo de sistemas. Concretamente los principios que yo voy a analizar son el derecho a la intimidad, la protección de datos y la seguridad. Como veremos son principios básicos que ya en algunos casos se prevé por parte del ordenamiento jurídico interno, pero que ahora lo analizaremos tomando como referencia, como es lógico, la recomendación de la UNESCO, pero siempre trasladándolo a lo que hasta ahora se ha regulado por el ordenamiento jurídico interno. En este sentido, hemos de partir de que la recomendación de la UNESCO, como es lógico su propio nombre lo indica, es una recomendación, por tanto no tiene carácter vinculante para los estados que forman parte de esta organización, si bien esta recomendación tiene avisos o está llamada a adaptar un enfoque que tenga repercusiones a nivel mundial, a nivel de todos los estados integrantes que han firmado esta recomendación. En este sentido lo que se entiende con la UNESCO es orientar o encauzar, orientar básicamente sobre los principios mínimos que todo sistema de inteligencia artificial debería de implementar o debería estar presente cuando este sistema de inteligencia artificial se ponga en marcha, por ejemplo, a la hora de adoptar decisiones automatizadas. Básicamente es que los legisladores internos de cada uno de los estados firmantes que pertenecen a la UNESCO desarrollen internamente en sus respectivos ordenamientos jurídicos aquellos principios que propugna la recomendación. Por lo que se refiere a los principios que a mí me han asignado, concretamente el principio de seguridad, intimidad y protección de datos, la recomendación de la UNESCO analiza, regula estos principios o establece o reconoce estos principios en cuatro apartados. Por un lado, en el apartado 27 hace referencia a la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial, que lo analizaremos al final de esta sesión, y por otro lado, los apartados 32 a 34 se dedican a todo lo relativo a la normativa de protección, bueno, a la normativa no, sino a los principios de intimidad y protección de datos. Lo que haremos esencialmente es analizar sobre todo lo que hay hasta ahora, es decir, la regulación que el ordenamiento jurídico interno, tanto europeo como nacional, regula sobre estos ítems, sobre todo nos centrar en protección de datos, porque es lo que hasta ahora está más desarrollado, pero también analizaremos finalmente lo referido o los elementos referidos al principio de seguridad. ¿Qué legislación tenemos hasta la fecha? Hasta la fecha podremos decir que a nivel de protección de datos sí que existe ya una sólida legislación, además que viene ya de atrás, desde la directiva del 95. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos Europeo del 2016, tenemos la Ley Orgánica 3-2018, a nivel nacional también de protección de datos. Por lo que se refiere a los esquemas de seguridad, es importante tener en cuenta, por ejemplo, el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica, es decir, que todas las administraciones electrónicas han de cumplir con ese esquema de seguridad. Y luego, para el sector privado, también hay que tener en cuenta la normativa ISO sobre seguridad, distintas normativas ISO que se prevén. Hay que decir, ya partiendo, podemos ya adelantar, que esta normativa es muchos elementos insuficientes, el elemento es suficiente y veremos cómo algunos elementos que se regulan en la recomendación, o que se prevén en la recomendación de la UNESCO, han de ser desplegados o tenidos en cuenta por parte del legislador a la hora de desarrollar, a la hora de desarrollar o ampliar o desplegar correctamente los principios que propone esta recomendación. Por ejemplo, a día de hoy, la normativa ISO sobre seguridad no está adaptada a los sistemas de inteligencia artificial. La normativa ISO tampoco es una norma, podríamos decir, una norma estrictamente jurídica. Ya sabemos que no estamos hablando como tal de una norma en sí, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, al cabo suele utilizarse por la empresa como estándares, ¿no? Para cumplir, como para demostrar el cumplimiento normativo. Pero veremos cómo tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la Ley de Protección de Datos, incluso el Esquema Nacional de Seguridad, en muchos elementos, están limitados o se quedan cortos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? En primer lugar, analizaremos cómo influye, cómo afecta ese principio, es decir, cómo ese principio de protección de datos y de intimidad que se propone por la recomendación de la UNESCO se ha trasladado. No es que se ha trasladado, sino que ya la normativa de protección de datos regula en grandes términos lo que ya prevé la recomendación de la UNESCO, pero analizaremos aquellos aspectos que pueden ser mejorados y posteriormente analizaremos el principio de seguridad. Por lo que se refiere al principio de protección de datos e intimidad que está regulado en el apartado, o que se reconoce, mejor dicho, en los apartados 32, 33 y 34 de la recomendación de la UNESCO, se puede extraer una serie de conclusiones que tienen en la siguiente diapositiva. Se parte, en primer lugar, de que la privacidad o la protección de datos es un derecho esencial, un derecho esencial para proteger la dignidad o la autonomía de los humanos. Por otro lado, se dice que este principio, es decir, este principio que es elemental, fundamental, ha de respetarse a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Como he dicho anteriormente, los sistemas de inteligencia artificial esencialmente se dividen en dos fases. Una fase de diseño, es decir, la fase en la que se diseña el sistema de inteligencia artificial, se decide en qué datos se van a utilizar, se decide el entorno donde posteriormente tomando las decisiones son el sistema. En definitiva, se eligen los algoritmos, se constituye, podemos decir, el sistema de inteligencia artificial, se crea. Pero posteriormente tenemos una segunda fase, que es la fase del despliegue, es decir, donde una vez que tenemos el sistema creado, ahora lo implementamos en un entorno, lo implementamos en el, podríamos decir, en la realidad. ¿Para qué? Para que adopte decisiones, para que adopte, para que lleve a cabo distintas funciones. Yo diseño primero el sistema y posteriormente lo despliego ya en un entorno real. ¿Vale? Pues lo que viene a decir la recomendación de la UNESCO es que durante todo el ciclo de vida de estos sistemas de inteligencia artificial, el principio de privacidad o protección de datos e intimidad se debe de respetar. Y esto implica toda una serie de elementos. Por supuesto, la recomendación es muy amplia, no dice cómo, en general, pero veremos que sí establece alguna regla, pero la normativa de protección de datos, concretamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos, como veremos, sí que puede aplicarse en parte a lo que dice la recomendación de la UNESCO. ¿Qué elemento dice más la recomendación de la UNESCO? Se han de establecer marco adecuado de protección de datos. Cuando hablamos de marco adecuado de protección de datos, básicamente es que, por un lado, se tienen que reconocer, es decir, los particulares tienen que tener una serie de derechos ligados a la protección de datos, precisamente cuando se usen, cuando los ciudadanos nos veamos afectados por el uso de síntomas de inteligencia artificial. Y luego también se dice, que esto no deja de ser el principio de legitimación que se le conoce la normativa de protección de datos, que todo tratamiento de datos que se lleva a cabo bajo el uso del sistema de inteligencia artificial deberá tener una base jurídica válida. Por otro lado, un elemento importante y que es novedoso es que esta recomendación habla de que se han de realizar evaluaciones de impacto sobre la privacidad, pero no solo sobre la privacidad, sino sobre otros elementos. Por ejemplo, no solo el impacto en materia de privacidad, sino en materia de impacto social, en materia de discriminación. Y esto es un elemento relevante porque la normativa de protección de datos, como ahora veremos, solo se focaliza, también como es lógico, en la privacidad que puede generar, en los efectos que puede generar o en el impacto que puede generar un tratamiento de datos para la protección de datos, pero se olvida de otro elemento. Y podríamos decir que el reglamento de la UNESCO sí que prevé o sí que va a vasallar en el propio principio de protección de datos. Y luego otro elemento importante y que ya también se reconoce en la normativa de protección de datos, que es el llamado enfoque de privacidad desde la etapa de concepción. Básicamente, el principio de privacidad desde el diseño. Lo que viene a decir la recomendación de la UNESCO es que desde el inicio se han de respetar, es decir, desde el inicio se debe de implementar la normativa de protección de datos desde el despliegue de los sistemas de inteligencia artificial. Dicho esto, vamos a analizar un poco hasta qué, hasta a día de hoy, qué regula la normativa de protección de datos, tomando como referencia lo que hemos dicho sobre la UNESCO. Básicamente, la norma que tenemos como referencia en el reglamento general de protección de datos personales. Como es lógico, el reglamento general de protección de datos personales no regula elementos específicos de la inteligencia artificial, es decir, el reglamento de protección de datos adopta un enfoque neutral respecto a la tecnología. Siempre que se traten datos personales, da igual la tecnología, puede ser una inteligencia artificial, siempre que se traten datos personales, la normativa de protección de datos entrará en juego. Por tanto, hay que partir de que si durante cada una de las fases que cumplen el ciclo de los sistemas de inteligencia artificial se tratan datos personales, como es lógico, la normativa de protección de datos europea y española se aplicará. Es cierto, es cierto, a pesar de ese enfoque neutral que adopta el reglamento general de protección de datos, que es lógico que adopte ese enfoque neutral porque las tecnologías siguen desarrollándose y avanzándose y avanzando, sí es cierto que el reglamento general de protección de datos hace referencia a dos tratamientos específicos de datos que enlazan o tienen mucho que ver con el uso de sistemas de inteligencia artificial. El primer tratamiento son las llamadas de decisión automatizada y el segundo tratamiento son las elaboraciones de perfiles. Para estos concretos tratamientos se prevé una regulación, podríamos decir, más protectora o que establece unas mayores garantías en favor de los particulares que se ven sometidos a estos concretos tratamientos donde es posible el uso de sistemas de inteligencia artificial. En este sentido, y por lo que se refiere a la decisión automatizada, ahora posteriormente hablaremos de la elaboración de perfiles, pero por lo que se refiere a la decisión automatizada, el artículo 22 reconoce un derecho a los particulares a no verse sometidos a determinadas decisiones, que normalmente serán adoptadas por sistemas de inteligencia artificial. Estos son decisiones que sean plenamente automatizadas y, por lo tanto, no puede haber intervención del humano y, en segundo lugar, que esas decisiones sean significativas para el ciudadano o relevantes. Es decir, cualquier decisión que adopte un sistema de inteligencia artificial, por muy automatizada que sea, si no es relevante para la esfera de los particulares, no se aplicará el régimen jurídico específico o más garantista que prevé la normativa de protección de datos y que, posteriormente, analizaremos. Lo primero que quiero que quede claro es que sí que se prevén determinadas reglas específicas para estos concretos tratamientos, cuando se llevan a cabo decisiones plenamente automatizadas y que generan efectos significativos o jurídicos en los particulares. Por otro lado, el Reglamento General de Protección de Datos también prevé otro tratamiento específico, que es la llamada de elaboración de perfiles. Como ven aquí, la elaboración de perfiles consiste en toda forma de tratamiento automatizado de datos personales, consiste en utilizar datos personales con el único objetivo, con el objetivo principal de evaluar aspectos personales de una persona física en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud. Esto es importante. Es importante tener en cuenta este concepto de elaboración de perfiles porque, precisamente, los sistemas de inteligencia artificial, en muchos casos, son utilizados por las empresas y por las administraciones públicas para, precisamente, elaborar perfiles, es decir, para predecir la conducta de un particular, para, pagará o no una deuda, si devolverá o no, bueno, pagará o no una deuda, cometerá o no un delito, cometerá o no una determinada infracción, etcétera, etcétera. Por tanto, este es un tratamiento que es muy habitual y que la normativa de protección de datos prevé un régimen jurídico, podríamos decir, específico. ¿Cómo se elabora un perfil? Podríamos decir, ¿cómo podemos elaborar un perfil? Básicamente, lo primero que hace la empresa o las administraciones públicas es que, con la base de datos que tienen o que obtentan, recordemos que tanto las administraciones públicas como la entidad privada tienen en su poder una gran cantidad de datos, ¿vale? Pues, con esos datos que pueden haber utilizado para una finalidad inicial, lo que pueden hacer es utilizar esos datos para tratar de detectar patrones ocultos en esos datos. Para ello, utilizan sistemas de inteligencia artificial, algoritmos, para que esos algoritmos detecten posibles patrones ocultos en esa base de datos. Una vez que esos algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, podríamos decir que detectan esos patrones, se extraen determinadas conclusiones. Por ejemplo, una base de datos en la que tenemos que tenemos, por ejemplo, una base de datos de, imagínense, por ejemplo, una entidad bancaria quiere crear un sistema de inteligencia artificial para predecir el nivel de riesgo de que una persona impague un crédito, un préstamo, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo datos antiguos, datos antiguos de antiguos clientes que me han pagado o no me han pagado, por ejemplo, un determinado préstamo y lo que hago es que con esos datos, arrojo esos datos al sistema algoritmo para que detecte patrones que existen de entre aquellos que han impagado un crédito y los que no. Y a lo mejor lo que puede ocurrir es que el sistema detecte, por ejemplo, una patrón o, podríamos decir, una correlación entre personas que, por ejemplo, son de un determinado barrio y que generalmente no pagan y que no pagan ese préstamo. Por ejemplo, porque compran, imagínense que por el hecho de comprar en una determinada zona, el sistema detecta que normalmente las personas que compran en una determinada zona impagan un crédito, tienen una probabilidad más alta de impagar. Pues con esas conclusiones que se traen una vez utilizado ese sistema de inteligencia artificial, posteriormente ese sistema de inteligencia artificial que se ha desarrollado en la fase del diseño, ahora posteriormente se utiliza ya en la vida real. Es decir, posteriormente cuando nuevos clientes vayan a solicitar un préstamo, el sistema tendrá en cuenta los datos personales de esos clientes nuevos que solicitan el préstamo, pero tomando como referencia lo que el sistema algoritmico previamente detectó, el patrón que detectó. Por ejemplo, si un particular solicita un préstamo, si ese particular reúne ciertas características similares a un perfil que había detectado el algoritmo como impagador de un crédito, automáticamente el sistema identifica a esa persona como posible impagadora, con las consecuencias que ello conlleva. Claro, lo que nos podemos encontrar es que existen determinados grupos que pueden quedar condenados por el menos hecho de presentar determinadas características similares a perfiles que el sistema previamente y tomando como referencia a datos antiguos detecta que esas personas son, por ejemplo, impagadoras de un crédito. Esto puede hacer que determinados grupos colectivos queden condenados, podríamos decir, de por vida, por el menos hecho de pertenecer. Es decir, yo por ejemplo puedo tener un perfil crediticio impoluto, pero por el menos hecho de comprar en una determinada zona que el sistema detectó que era potencial de una zona, por ejemplo, una tienda en un barrio concreto, pues por el menos hecho de comprar en un barrio concreto, pese a tener una historia de crédito y impoluto, el sistema puede considerar que, dado que he comprado en esa zona que se asimilaba con personas que normalmente impagan un crédito, el sistema podría considerar que yo también tengo una probabilidad alta de impago, solo por el menos hecho de reunir esas características u otras características similares, pero no otras, ¿vale? Por tanto, ese es un elemento relevante. Vale, eso es solo los dos tratamientos básicos que regula el reglamento general de protección de datos y que prevé unas ciertas garantías. Por lo que se refiere a las decisiones automatizadas, ¿vale? Porque lo que se refiere a las decisiones automatizadas, en las cuales aquí también pueden entrar en juego las elaboraciones de perfiles automatizados, es decir, decisiones plenamente automatizadas relevantes y elaboración de perfiles plenamente automatizadas, el reglamento prevé una serie de garantías. En primer lugar, se establece una prohibición general para llevar a cabo estos tratamientos. Es decir, partimos ya de una prohibición general, el reglamento dice, el reglamento general de protección de datos dice que para ese tipo de tratamiento, a priori, tanto las administraciones públicas como las empresas no pueden llevar a cabo esos tratamientos. Ahora bien, dicho esto, prevé determinadas excepciones, es decir, se podrá llevar estos tratamientos los siguientes casos. Son tres supuestos solos. O bien, cuando ese tratamiento sea necesario para hacer liberación o ejecución de un contrato, esto habitualmente se utiliza en seguros, en el sector bancario, en el sector seguro, es decir, yo te voy a realizar una evaluación del riego de impago previo al contrato, en estos casos se prevé, se permite, se puede hacer. En segundo lugar, cuando haya una norma de derecho de la Unión Europea o derecho nacional que habilite al responsable del tratamiento, es decir, a esa administración pública o empresa privada a implementar ese sistema de inteligencia artificial. Y en tercer lugar, cuando el particular dé el consentimiento para que se lleve a cabo ese tratamiento, es decir, las decisiones plenamente automatizadas que generan efectos relevantes o la elaboración de perfiles plenamente automatizadas. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que se refiere a la norma, a la norma que pueda autorizar ese tipo de tratamiento. A día de hoy ya hay muchas normas que autorizan este tipo de tratamiento, pero el elemento clave, por tanto, va a girar sobre todo en cuáles son las medidas que ha de prever esa norma. Porque hay que ya indicar o adelantar que si esa norma no reúne determinados requisitos, habrá que entender que no es una base suficiente para legitimar el uso de sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los dos requisitos básicos que ha de contemplar esa norma? Por un lado, los requisitos formales. El Reglamento General de Protección de Datos no establece qué rango de norma debería de legitimar el uso de sistemas de inteligencia artificial, es decir, cómo una norma puede legitimar. Lo cierto es que a día de hoy la doctrina está dividida, pero cada vez se apuesta más porque la norma, al menos sea una norma con rango de ley, es decir, una norma que al menos contenga, es decir, una norma con rango de ley autorice este tipo de tratamiento, ya sea la elaboración de perfil plenamente automatizada o las decisiones plenamente automatizadas. Además del elemento formal, que ya hemos dicho que lo normal debería ser que sea una norma con rango de ley, también son los requisitos materiales, es decir, qué elementos materiales debe contener esa norma, aparte de reconocerse por una norma con rango de ley. En nuestra opinión, debe establecerse una suficiente garantía o prever medidas de garantía. Y esto no lo decimos porque sí, o no lo defendemos porque sí. Aquí tiene la sentencia de 76-2019, de 22 de mayo de 2019, sentencia del Tribunal Constitucional, que ya dijo, que ya dijo para una norma que autorizaba un tratamiento de datos, la que se elaboraban perfiles, básicamente, no sé si lo recuerdan, pero la ley orgánica de protección de datos, autorizaba a los partidos políticos a elaborar perfiles con fines de, en este caso, de propaganda electoral, para poder segmentar a los distintos perfiles, podríamos decir, perfiles políticos, en definitiva, para enviar publicidad personalizada a diferentes ciudadanos, ¿no?, teniendo en cuenta su ideología política. Bueno, el reglamento, perdón, el Tribunal Constitucional dijo que, si bien la ley que se había utilizado era la Liga Orgánica de Protección de Datos, por tanto, una norma con rango suficiente de ley, lo cierto es que esta ley no había previsto suficientes garantías para ese concreto tratamiento y, por tanto, dado que no se preveía suficientes medidas de garantía para autorizar este tipo de tratamiento, en este caso, la elaboración de perfiles, este tipo de elaboración de perfiles, que, entre otras cosas, era elaboración de perfiles plenamente automatizado, se consideró inconstitucional, porque atentaba, es decir, porque, es decir, esa norma vulneraba, mejor dicho, el derecho fundamental a la protección de datos, ¿vale?, es decir, esa norma vulneraba el derecho fundamental a la protección de datos. En cambio, si se va, por ejemplo, al Consejo Constitucional francés, aquí tiene la decisión 2019-796, de 27 de diciembre de 2019, el Consejo Constitucional francés sí que ha reconocido o ha autorizado este tipo de tratamiento, ha analizado la constitucionalidad de tratamiento que permite a las autoridades fiscales poder utilizar los datos que suben los ciudadanos a las redes sociales para analizar posibles conductas fraudulentas y, a partir de ahí, desarrollar sistemas de inteligencia artificial. En este caso, el Tribunal Constitucional Constitucional francés sí que reconoció, Consejo de Estado francés, sí que reconoció la constitucionalidad de esa norma. ¿Por qué? Básicamente porque sí que consideraba que se establecían suficientes medidas de garantía. En resumen, que hay que establecer, es decir, el legislador debe establecer suficientes medidas de garantía si pretende autorizar este tipo de tratamiento. Por tanto, una garantía importante. Aparte, ¿qué otras garantías se prevén? Entre las garantías que se prevén también en este tipo de tratamientos, podríamos decir, es también, por ejemplo, se prevé exigencia de transparencia, por ejemplo, hay que informar sobre la lógica del tratamiento, la existencia de ese tratamiento, por ejemplo, hay que indicar que se está autorizando un algoritmo, qué tipo de algoritmo se está utilizando, por ejemplo, si se utiliza aprendizaje o no supervisado, por ejemplo, la posibilidad de recurrir, una vez que se toma la decisión, se prevé la posibilidad de recurrir a esa decisión, de que haya un humano que intervenga en esa decisión, es decir, posibilidad de que pueda un humano corroborar la decisión que ha adoptado, la posibilidad de que el particular pueda expresar su punto de vista, incluso se habla del derecho de explicación, explicar por qué se adopta esa decisión. Pero, ojo, una vez dicho esto, hay que tener en cuenta que es una regulación específica, pero todo tratamiento de datos que se lleve a cabo por el uso del sistema de inteligencia artificial, se aplicará el resto de normativas de protección de datos, por ejemplo, a las decisiones parcialmente automatizadas, por ejemplo, se aplicará también el reglamento general de protección de datos, si bien no se prevé esta regulación específica a la que he hecho mención. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa regulación general, no específica de la normativa de protección de datos? Pues, por ejemplo, la llamada evaluación del pacto en materia de protección de datos. Es decir, las empresas, las organizaciones, ya sean públicas o privadas, están obligadas a valorar el impacto que puede generar un sistema de inteligencia artificial, o mejor dicho, los tratamientos de datos que puede generar o que lleva a cabo un sistema de inteligencia artificial, respecto de los derechos y libertades de los particulares. En función del riesgo, perdón, del impacto que puede generar para esos sistemas, se han de prever una serie de medidas o garantías para precisamente mitigar mitigar ese río que se puede generar en los derechos y libertades de las personas. Importante, como ya he dicho anteriormente, el apartado 34, el reglamento de la UNESCO, va un poco más allá, porque no solo dice que se ha de evaluar el impacto en materia de privacidad, sino el impacto en los derechos generales, los derechos humanos que puede generar ese sistema, concretamente en los derechos humanos o, por ejemplo, los impactos sociales que puede generar ese sistema de inteligencia artificial. Podríamos decir, por tanto, que en este caso la recomendación de la UNESCO va un paso más respecto a lo que dice el reglamento general de protección de datos. Por tanto, valorar el riesgo, una vez que valoramos el riesgo, establecer suficientes medidas de garantía para mitigar ese riesgo. Básicamente, en eso consiste la evaluación de impacto de protección de datos. También se han de establecer auditoría, aunque no se prevé como una norma, es decir, no es obligatorio que los responsables del tratamiento deban establecer auditoría de tratamiento. Lo cierto es que, a día de hoy, dado el riesgo que generan este tipo de sistemas de inteligencia artificial, los tratamientos que llevan a cabo los sistemas de inteligencia artificial, a priori, y teniendo en cuenta el enfoque del riesgo que propone el reglamento general de protección de datos, también consideramos que se deben llevar a cabo auditoría. Otro elemento básico, la privacidad del diseño. Todos conocemos ya este principio, que tanto se reconoce en el reglamento general de protección de datos como en el apartado 34 de la recomendación de la UNESCO. Básicamente, las organizaciones que diseñen sistemas de inteligencia artificial deben, desde el diseño, implementar la normativa de protección de datos. ¿Para qué? Para que una vez que el sistema adopte decisiones automatizadas, es decir, una vez que el sistema se despliegue, es decir, se despliegue, la normativa de protección de datos se haya tenido en cuenta previamente. Es decir, si nosotros en la fase del diseño no tenemos en cuenta la normativa que posteriormente se exigirá a ese sistema de inteligencia artificial, tendremos muchos problemas. El hecho de que desde el diseño tengamos en cuenta la normativa de protección de datos nos ayudará, cuando digo no ayudará, ayudará a los responsables del tratamiento a cumplir con la normativa de protección de datos. ¿Vale? Por ejemplo, pues, bases de datos son suficientes, con datos que cumplan la normativa de protección de datos, etc. También otra regla, otra norma, otra, podríamos decir, otra medida que debe respetarse los llamados registros de actividad de tratamiento. Es decir, se debe de registrar los tratamientos de datos que llevan a cabo y completamente, en el caso de las administraciones públicas, están obligadas a publicar los registros de actividad, los tratamientos de datos que llevan a cabo. Por tanto, se deberá informar si se están utilizando sistemas de inteligencia artificial, deberán de publicarse en estos registros de tratamiento. Por otro lado, también la normativa de protección de datos prevé el cumplimiento de toda una serie de principios, toda una serie de principios, como son todos aquellos principios, todos aquellos principios relativos o previstos en el artículo 5, por ejemplo, el principio de licitud. Todo tratamiento de datos, ¿vale? Todo tratamiento de datos debe estar acompañado por una base de legitimación, por ejemplo. O, y que ya también, esto lo dice la recomendación de la UNESCO, el principio de limitación de la finalidad. Es decir, los tratamientos de datos deben de tener una finalidad específica para la cual vamos a tratar esos datos. Es habitual, en el contexto en el que estamos, en el uso, en el desarrollo del sistema de inteligencia artificial, que las organizaciones utilicen bases de datos que se utilizan inicialmente para una finalidad, para posteriormente utilizar esos datos con un fin secundario, que es la de desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Es posible, sí que es posible. El propio Reglamento General de Protección de Datos prevé la compatibilidad entre el fin inicial y el fin posterior, pero no obstante, habrá que valorarse esa compatibilidad. En determinados casos se presupone el uso de datos para fines de investigación científica histórica, se presupone la compatibilidad. En muchos casos también puede ser una ley la que prevea la compatibilidad posterior de esos tratamientos. Se prevé que esa finalidad inicial y la posterior sea compatible. Y en otros casos, los responsables del tratamiento no les quedará otra que valorar la compatibilidad entre el fin inicial y el posterior. En muchos casos no podrá ser, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos que pueden generar esos tratamientos para los particulares o otros elementos que tienen que tomarse en cuenta. Es decir, o bien que se presuma, como ocurre con la investigación científica, o bien que una ley lo prevea, como ya prevé algunas normas, por ejemplo, la ley de Orgánica de Protección de Datos prevé el uso de datos, la posibilidad de que las organizaciones públicas, por ejemplo, puedan utilizar datos pseudonimizados con fines de investigación biomédica, datos que se hayan utilizado, por ejemplo, previamente para cumplir con la prestación sanitaria de, por ejemplo, un hospital. Y en tercer lugar, cuando no se puede acudir a ninguna de estas dos vías, acudirá a la análisis de compatibilidad. Vamos a valorar si es compatible la finalidad inicial para la que recopilamos datos y la finalidad posterior, que es, por ejemplo, desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Otros principios, por ejemplo, el principio de minimización. El principio de minimización, como todos bien sabemos, básicamente exige a los responsables del tratamiento a utilizar el menor número de datos posibles para la finalidad pretendida. Pues, por ejemplo, habrá que justificar esos datos, por ejemplo, en la base de datos previamente al desarrollo de los sistemas. Luego tenemos otros principios, de conservación de datos, de identidad, exactitud, transparencia, que ahora lo analizaremos mejor. Junto a los principios, también tenemos una serie de derechos, es decir, la normativa de protección de datos y como el propio apartado 33 de la recomendación de la UNESCO, establece que se han de reconocer toda una serie de derechos en favor de los titulares de los datos. ¿Qué derechos a día de hoy reconoce la normativa de protección de datos? Y que ya habla también la recomendación de la UNESCO, por ejemplo, el derecho de acceso. La posibilidad de acceder a la inferencia que generan los sistemas. La posibilidad de acceder a los perfiles que puede estar generando ese sistema. También la posibilidad de oponerte a un tratamiento de datos. Por ejemplo, el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos te reconoce a los particulares el derecho de oponerte, los derechos del particular a que se opone a la mercadotecnia de perfiles, es decir, el uso de perfiles con fines de mercadotecnia. También el derecho de rectificación, la posibilidad de solicitar la rectificación de las bases de datos o la supresión. Es decir, yo quiero suprimir determinados datos que en su momento, por ejemplo, las bases de datos que se pueden estar utilizando para alimentar o desarrollar el sistema algorítmico, incluso aquellos datos que pudieran estar presentes en los modelos algorítmicos. Todo esto tiene una complejidad y un desarrollo mucho mayor que, por el tiempo que ocupa, no dispongo de ello, pero para hacerlo no dar. Respecto a los derechos de información y relacionados con el principio de transparencia, decir que, entre otras cosas, los elementos básicos que deberían de contenerse en todo sistema de inteligencia artificial o que de algo informarse y que tienen derecho a los particulares a ser informados, los tienen aquí en la dipositiva. Tanto información sobre el tratamiento como sobre los datos. Todos estos elementos consideramos que deberían estar presentes o deberían de informarse a los particulares sobre este tipo de información. Por ejemplo, el hecho de que se esté llevando a cabo una relación de perfiles, qué tipo de perfiles se pretenden realizar o se están realizando, cuál es la finalidad de esos perfiles, los datos que se están utilizando, los datos inferidos, es decir, la inferencia que genera el sistema una vez que se han analizado los datos de ese particular, etcétera. ¿Vale? Por tanto, son otros elementos que se tienen que tener en cuenta. Finalmente, ya para acabar, nos quedaría analizar el otro principio. Hemos analizado el principio de protección de datos de actividad. También habría que acabar con el principio de seguridad. Fíjense lo que dice el apartado 27 de la recomendación de la UNESCO. Básicamente, viene a decir que, bueno, que durante la FASTA, durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, se ha de respetar o se ha de tener en cuenta todos los mecanismos necesarios para asegurar la seguridad del sistema. Es decir, la seguridad del sistema. Esto es importante porque, al final, los sistemas de inteligencia artificial, como cualquier desarrollo tecnológico, cualquier sistema tecnológico, puede estar afectado por ataques, ya sean de una manera u otra. Por lo que se refiere a los sistemas de inteligencia artificial, como ven en la diapositiva, esencialmente hay dos tipos de ataques. Hay muchos más, pero esencialmente tenemos dos tipos de ataques. O bien, se ataca directamente a los datos, es decir, a las bases de datos que se utilizan para el desarrollo del algoritmo, o bien, ataques directamente al modelo, ataques al sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser un ataque al modelo? Para los datos, por ejemplo, los llamados medianamientos de datos. Es decir, que desde la fase del diseño se diseñe el sistema para que el sistema hierre en un futuro. Es decir, si, por ejemplo, nosotros imaginemos que queremos desarrollar un sistema que detecte entre gato y perro. Pues, si, por ejemplo, al sistema le decimos que lo entrenamos con fotos, con imágenes de gato, en las cuales siempre hay, por ejemplo, un puntito rojo en las fotos de gato, el sistema puede que aprenda, que siempre, por ejemplo, el sistema puede llegar a aprender que todas las imágenes de gato solo serán gato a que haya imágenes que tengan un puntito rojo, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, le decimos al sistema, le enseñamos fotos de gato y perro, pero son muy parecidas, pues el sistema puede que tenga problemas. El hecho de diseñar erróneamente o a conciencia ese sistema puede hacer que ya desde la fase del diseño tenga problemas. Pero, ojo, porque el ataque también puede venir al modelo en sí. Es decir, en muchos casos tenemos la llamada tecnología inversa, es decir, la posibilidad de hackear el sistema, acceder al sistema y ver, por ejemplo, qué datos se utilizaron para entrenar el sistema. Claro, esto puede afectar, como lógicamente, también a la protección de datos. Por tanto, existen diversas formas de atacar a los sistemas. Aquí, sobre dicho, algunos hay muchos más, ataques por inferencia, hay muchos más. Pero lo que quiero decir es que se puede atacar a los datos, se puede atacar al propio modelo. ¿Qué medidas de seguridad se han de implementar? Bueno, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos habla de que se han de implementar medidas de seguridad para proteger los tratamientos de datos personales. Por ejemplo, las administraciones públicas deben de respetar lo que diga el esquema nacional de seguridad. Los proveedores del sector privado de las administraciones públicas también deben de respetar el esquema nacional de seguridad. Respecto al sector privado, básicamente, tendrán que establecer sus propias políticas internas de seguridad, norma ISO, etcétera. Es decir, además, que, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, además, prevé un procedimiento específico para notificar las brechas de seguridad. Es decir, cuando hay un ataque, cuando se han afectado los datos personales, se ha de notificar. Pues, por ejemplo, si se ve afectado un sistema de inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial, los datos personales de una determinada persona, las organizaciones, tanto la administración pública como el sector privado, estarán obligadas, insisto, estarán obligadas a notificar de esos daños generados. Dicho esto, para nada. Queda informado a esta pequeña información de cómo estos principios se deben de implementar, la importancia de la recomendación de la UNESCO, que en muchos casos va a mejorar en España, por ejemplo, en la normativa, que existe un déficit importante. Es más, existe a día de hoy una propuesta a nivel de la Unión Europea para regular los sistemas de inteligencia artificial que complementarán en parte todo lo dicho hasta ahora y que en muchos casos desarrollarán mucho más, ya que el sistema de protección de datos en muchos elementos es deficitario y no nos olvidemos que la normativa de protección de datos está pensada para regular protección. Los datos personales, para proteger los datos personales de las personas que hay detrás de esos datos, pero no está pensando exclusivamente en la inteligencia artificial. Por tanto, lo dicho es que entre la recomendación de la UNESCO, esa normativa posterior que se pretende proyectar de inteligencia artificial en Europa, pero también con la normativa de protección de datos, cada vez tendremos a una mayor protección que a día de hoy, como he dicho, es deficitaria. Nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.